Quieres un poco a ti, lo que estás viviendo ya pasé y sobreviví Si el hinoche quiere superar, si el hinoche quiere superar Dándonos a ti, está jugando con tu corazón No vete a mi cabeza para decir que no digo no Debo esperar, quiero superar, debo esperar, de superar Dándonos a ti, está jugando con tu corazón